y me cargué al sumo de mi nabo, me vengué después de tantas muertes, ahí al Bolívar también bueno gente, les mando un saludo enorme, estamos acá en su canal, les voy a mostrar una partidita en la que estoy tratando de mejorar mi desempeño como jugador, estamos en el equipo azul estamos con un equipo, les puedo decir, no muy bien, no nos conocemos mucho prácticamente creo que es la primera vez que estamos jugando, al menos yo con ellos ellos conmigo también, no había tenido la oportunidad de haber jugado con la mayoría de ellos estoy en esta partida con Diego, estoy con Diego gente ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? me voy a desempeñar en este juego como jungler voy a ir como jungler y mi oponente acá, como jungler, es este muchacho que su nombre es sumo de mi nabo no vamos a hacer mayor explicación sobre ese nombre, pero él está jugando con Kane o Kane, como les guste decirle, o Kane y lo más interesante, ¿por qué estoy compartiendo este video? porque ya tengo varios videos que quiero compartir con ustedes, los voy a editar y todas esas cosas pero me parece muy importante tratar de subir la maestría al nivel 6 y al nivel 7 pero me di cuenta de que el juego es muy exigente cuando estás tratando de subir maestría a nivel 6 y a nivel 7 no es la primera vez que yo estoy jugando WoW, perdón LOL lo he jugado prácticamente cuando salió, hace 10 o 11 años atrás, no me acuerdo bien pero en esas épocas yo estaba jugando con Miss Fortune y también estaba jugando con el de la Mazota no me acuerdo bien el nombre ahorita seguro que me voy a acordar después Mordekaiser, ese es con Mordekaiser entonces, posteriormente ya por cuestiones de tiempo, estudios y otras cosas, lo dejé no pude entonces, ahora estoy retomando este juego porque me parece genial, el nuevo meta está brutal y voy a empezar con el relato bien gente, a ver, veramos, aquí el Bolivar está peleando contra nuestra querida Fiora y aquí abajo estamos teniendo también un combate brutal aquí está habiendo mucha cosa de parte del Bolivar, sabemos que el Bolivar es un super tanque, es un tanque muy fuerte pero también la señorita Fiora tiene sus armas señores, tiene sus cositas por el otro lado, en el otro extremo de la pantalla, está habiendo en el bot un combate muy fuerte está habiendo un constante acoso por parte del Vettori que está con Vel'Koz, jugando con Vel'Koz, pero también está habiendo un tema de un fuerte apoyo, un support muy bueno por parte de zona Swyverson miren aquí arriba, cómo está el combate aquí también en el mid están peleando muy fuerte están peleando muy fuerte, este combate está muy interesante como pueden ver acá entre GG Like y Famax mi gente Famax que está con Ari y GG Like, mi querida GG Like aquí que está con Sejuani no había jugado mucho con Sejuani pero están haciendo un buen combate al medio mi gente a ver estamos con niebla de guerra para que veamos a todos miren estos combatitos que están super interesantes hasta mientras saqué aquí arriba Bolivar va a ser víctima del primer asesinato sí, sí, es la primera sangre Raspamela Raspamela debe ser cada nombre que se ponen estos chicos me encanta jugar en la town Star Black Twitch también está haciendo lo mejor de su parte nuestra querida Morganita y Star Black está con Jill nos van a traer muchas sorpresas pero, ¿por qué estoy poniendo esta partida? porque esta partida tiene un final muy interesante el desarrollo es convencional como en cualquier partida de... no sé si... al menos yo me considero todavía una persona que recién está aprendiendo el juego no estoy jugando muy bien estoy aprendiendo muchas cosas el nuevo meta es muy exigente los nuevos jugadores también son demasiado buenos muy versátiles y me parece que me queda un camino muy grande por delante recién estoy a nivel 22 o 23 creo me faltan 7 niveles más para poder hacer mi desempeño en las clasificatorias y poder subir de elo miren esta batalla que está super interesante entre Rashpa y Legash otra vez murió Bolívar eso quiere decir que va a tener más dinerito más posibilidades de crecer la Rashpa me va a decir que está con Fiora a ver, veamos aquí abajo qué está pasando nice gente, nice está habiendo mucha devolución mucho daño por parte de los jugadores y están atacando directamente a la base va a morir murió el Vettori fue asesinado por Twitch porque le metió un golpecito antes de que la torre lo remate así que ya saben la muerte fue para él prácticamente fue asistencia de la torre o mejor dicho al revés aquí ya estábamos peleando por primera vez y yo Crisco contra el otro jungler aquí lo iba a matar cometí el error de no utilizar bien miren se me escapó se me escapó es que se nota que tiene mucha experiencia tal vez si lo hubiera perseguido me hubiera ido bien pero no logré alcanzarlo este sumo de Minabo va a ser un personaje que nos va a arruinar mucho a lo largo de la partida realmente yo llegué a odiarlo momentáneamente por las cosas que va a venir haciendo aquí por ejemplo ya era importante sacar al dragón de la montaña y me iba a dedicar a eso mientras aquí abajo siguen haciendo el Vettori Vel'Kos y Sana sus combates esta Sana es muy buen support está peleando y Star Black y Morgana no están pudiendo avanzar mucho pero veamos que puede pasar bien Star Black sigue atacando Twitch va a acosar un poquito más bueno ahí ya maté al dragón era importante sacar ese dragoncito aunque no es de los más importantes pero a mí siempre me parece muy importante cuando jungla me dedico a sacar estos dragoncitos y también a los tratar de lograr todos los objetivos para tratar de sacar un rango ese pero es muy difícil porque hay que cumplir varios objetivos como equipo y si no hay muy buena comunicación se complican las cosas pero hay que tratar ya también por lo que me he dado cuenta de leer los movimientos de tus compañeros de tratar de acoplarte a ellos inclusive sin charlar mucho porque lastimosamente es así cuando no juegas con micrófono o ese tipo de ayudas o al menos cuando no has armado miren esto, miren esto ese sumo de Minabo ya va a empezar a molestar va a empezar a fregar aquí ahí todavía está bien suave no está muy fuerte que digamos pero después ya va a empezar a fregar los huevos que da calambre gente va a empezar a molestar demasiado el Vettori sigue atacando y Morgana lo único que tiene que hacer es retroceder Jin también está retrocediendo está con el HP bajo está un movimiento en falso y va a morir lo ven, lo ven les están bajando constantemente aquí el pobre Bolivar está siendo golpeado constantemente por Fiora pero está resistiendo bastante está tratando de tumbar la torre está teniendo la suerte de atacar a Bolivar pero que no le ataque la torre wow, wow miren ese ataque ha tenido que retroceder Fiora ha tenido que retroceder está con mucha defensa ahorita está con la capa alta pero el resto de los jugadores a ver, veamos que pasa aquí han tratado de de madrugar pero solo oh, no puede ser no, miren esto si matan a Raspamel ahorita si logran matarla aquí se van a llevar buen dinero y se van a llevar bastante experiencia miren este jungla murió este jungla murió pero no sé en qué momento ese jungla va a empezar a subir pero que da miedo va a empezar a subir que da miedo por el momento ha estado muriendo bastante pero luego va a ir subiendo de golpe mi gente va a ir subiendo de golpe ahora sí Bolivar está con bajo maná está con muy poca energía Fiora está haciendo de las suyas está atacando muy fuerte y aquí en el centro va a haber un combate va a haber un combate entre Famax y Gigi Like pero Famax está con pinta de que no quiere morir gente pero murió murió Gigi Like se llevó una muerte se llevó una death muy bien ganada casi a punto de ser golpeado por la torre eso le da mucho mérito no puede ser ya empezaron las muertes el Vettori empezó a matar y Legax va a escapar no, no puede escapar señoras y señores Raspa está haciendo un muy buen trabajo esa fiera está muy buena aquí abajo Sana y Velcro siguen haciendo sus cosas siguen atacando siguen matando ese Velcro va a subir bastante gente van a ver se va a volver un dolor de cabeza esta partida por el moverte está equilibrada si más no me equivoco ahí arriba ya estamos matando ahorita yo estaba con Viego he matado aquí arribita al bichito ese no me acuerdo el que te tumba las torres me olvido mucho su nombre ahora también estoy grabando en la noche estoy un poco cansado pero quiero compartir esto con ustedes así que antes de ir a descansar voy a terminar de hacer esto porque me parece súper interesante mi gente a ver aquí estamos muy bien Bolívar va a tratar de frenar a Fiora pero Fiora sigue haciendo un muy buen desempeño está haciendo un muy buen trabajo de minions lleva bastantes minions ahorita quien está haciendo mejor está asesinando más por el momento Fiora está en primer lugar está haciendo muy buen trabajo con los minions es la que más está farmando minions pero veamos Morgana va a morir por su imprudencia posiblemente también muera Star Black esa Jean también va a morir gente y aquí es donde va a empezar la escalada de este horrible sumo de mi nabo que lo odio va a empezar a armarse mejor cada vez y por lo pronto yo me estaba dedicando a hacer un poco mi jungla reconozco que mi error fue que no fui a atacar no fui a molestar a acosar a mis enemigos a cazarlos porque estaba un poco más concentrado en sacar algunos ítems y eso es un gran error gente cuando ves este tipo de partidas recién empiezas a autocriticarte yo les aconsejo que si han tenido una partida en la que tal vez los han abuchado mucho han sido un poco injustos con ustedes véanla vean la grabación pero no la vean después de jugar porque en ese momento van a seguir todavía con los ánimos caldeados y todo eso especialmente se han perdido obviamente pero después cuando estén más tranquilos se toman un tecito no sé un chocolate lo que a ustedes les guste van a ver que han cometido serios errores ahí los errores que yo cometí fue ponerme a farmear aquí por ejemplo ya estaba haciendo el tema de querer sacar al dragón de fuego pero lastimosamente no pude y fui asesinado por sumo de minabo este sumo de minabo es de ken ya estaba subiendo bastante estaba mejorando mucho y miren ya se estaba poniendo fuerte ya estaba con mejores ítems y va a empezar a cazar va a empezar a hacer desgracias esto está está fuerte gente está fuerte miren casi nos tomamos a la torre enemiga yo ya fui a revivir pero aquí abajo sigue la lucha la lucha fuerte gente el Vettori y Swyverson están peleando contra Star Black Star Black ya va a recibir el apoyo de su compañera pero aquí Raspamela le dice que no a Bolivar gente le dice ven papito que te voy a dar lo que te gusta vamos a pelear juntos ven ven un pvp tuyo no escapes gordito no escapes gordito pero el gordito escapa gente le tiene mucho miedo a Fiora no sé si le tiene miedo por su belleza o por su letalidad pero de que le tiene miedo le tiene miedo aquí abajo por lo pronto Morgana no está haciendo mucho aquí otra vez el pobre Diego estaba nivel 6 contra un sumo de mi lado nivel 9 que ya estaba haciendo mucho dinero conmigo lastimosamente como les digo estaba es que mandaba señales también como han visto para que me ayuden para tomar los objetivos pero mi equipo se dedicaba más al pvp o pvp como le decimos aquí en latinoamerica así que no había digamos mucho mucho resultado pero tampoco les voy a echar la culpa normalmente lo que tienes que hacer cuando eres jungla es tomar los objetivos iniciales y después ir a apoyar a tu equipo a hacer support de asesinato para ir subiendo de nivel pobre Morgana miren fue asesinada a la distancia por el vetori por velcos y las cosas se están poniendo un poco difíciles poco a poco para el equipo azul especialmente prácticamente el que más daño va a ser ahorita es uno de mi nabo ese cane que se va a poner durísimo y miren aquí Starblack logró matar al enemigo pero no logró matar a Swyverson y Swyverson va a atacar la torre porque si o si necesita el dinero que le da las barreras que va a ir destruyendo y posteriormente también destruir la misma torre aquí no va a poder escapar Gigi Like la va a destrozar y también Rashpa le dejaríamos en Raspa Raspa también está haciendo un poco de justicia ahorita es la que está junto con Gigi Like con el mejor desempeño ahí Diego sigue haciendo un poco de dinerito estaba haciendo un poco de dinero con los minions pero aquí Raspa está confiándose mucho en su defensa pero no sabe que ya está demasiado evolucionadito ese Kane pero ambos van a tener un combate brutal gente y como siempre la poderosísima Fiora haciendo respetar su condición de guerrera Sumo de Minabo solo es bueno contra el pobre Diego lo revienta él pero creo que contra Fiora no tiene mucha oportunidad al menos en ese momento en ese instante del combate pero aquí señores este terrible es el de Tori ese Belkos va a aprovechar para matar miren esas buenas evasiones que buena es esa Fiora realmente perfecto en el centro también Gigi Like acaba de destrozar a esa nenota a Ari a Famax y aquí arriba también sigue siguen los combates la pobre Morgana va a querer luchar contra este oso este oso terrible miren la va a destrozar se la va a almorzar se la comió con todo y papas gente con todo y bolsa con todo y caja se comienza hamburguesa ahora si Raspamela está tratando de escapar de Sumo de Minabo pero está dándole un like sobre las muertes que acaba de hacer está queriendo escapar y eso se me hace que es un poquito medio que irresponsable de parte de ella y le da 700 de oro que le va a servir muy bien a ese equipo miren ese combate Star Black que está haciendo lo posible por destrozar al Bolivar y posiblemente lo destroce lo va a hacer gente lo va a hacer vete por la derecha mami vete por la derecha atrápalo así wow GG like va a ir a hacer justicia pero está haciendo muy buen juego el Bolivar para escapar no creo que lo logre ha sido marcado y está a un toque a ver veamos 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 eso no lo puedo creer gente ese Bolivar está inmortal miren como escapa miren como escapa miren como escapa y seguro que se va a escapar porque se va a refugiar en su torre pero GG like dice no me interesa yo te destrozo papi eres mío está a un golpe y lo mata gente lo mata si lo mató si lo destrozo GG like lo mató pero va a ser víctima ahorita de una casa incruenta una casa que no va a terminar por parte de Kane miren lo va a agarrar bien excelente GG like logra escapar gente Diego también va allá para tratar de ayudar a su equipo pronto también ya va a salir el Heraldo ah no Heraldo no hay todavía ese era el nombre ese me acuerdo ahorita del Heraldo pero si más no me equivoque ya estamos en el segundo Heraldo o directamente ya tendríamos que ir miren esto ya están empezando a entrar por el medio y Sumo de Minabo ya tiene muy buenos ítems a ver que tiene ahorita Sumo de Minabo vamos a ver Sumo de Minabo ya tiene filo oscuro daga dentada botas de rapidez para cazar y para escapar belleza se está armando muy bien por el otro lado nosotros ahorita mi viego tenía un carcaj de mediodía una caja de agilidad pero creo que la que se está armando muy bien es esta fiora tiene a Tiamat las botas blindadas y también el cetro vampirico gente y guardián de control a ver por el medio está habiendo una seria una seria presión ahí mis compañeros estaban peleando solos prácticamente yo no fui a apoyarlos fue un error en ese momento me encontraba molesto porque no me ayudaban mucho con los objetivos se dedicaban más al PVP que a otra cosa entonces medio que los dejé y miren como si fueran cazando poco a poco eso no se debe hacer en las partidas gente eso no no se deben dejar llevar por eso si no te hacen caso tú trata de seguir ayudando trata de seguir haciendo el trabajo en equipo ¿por qué? porque por eso a veces tenemos un C o un B porque nos hemos dejado llevar por el orgullo por la molestia y no hemos trabajado en equipo como debería de ser bien he invocado allá arriba al heraldo pero lastimosamente no se si va a destruir la torre yo creo que si ahí me metí para destruir a la torre a pesar de que Kain estaba ahí pero Kain retrocedió porque sabes que somos dos contra uno y le tiene mucho miedo a Fiora a mi no me tiene miedo a mi me puedes reventar pero Fiora le va a hacer frente y mientras yo le haga un stun ella va a terminar de destrozarlo por eso está ahí ahora miren el combate se está dando entre los dos y lastimosamente yo retrocedí y le dije que tenga cuidado que está viniendo medio mundo por ella pero ella se confió demasiado y no hizo caso hasta mientras yo ya escapé pero ella se quedó a morir lastimosamente la cazaron y ahí ya no da 700 de oro ¿por qué? porque los otros los enemigos ya también estaban con un nivel más alto miren por el momento aquí Belkos y el Kain van a ser de las suyas van a casar Starlack nos robaron al dragón perdón al dragón de océano eso fue brutal pero ahí ya me maté a Elvetori pero me destrozaron me destrozaron no había ya mucho que hacer GG Legg también acaba de morir acaba de ser destrozado por sumo de vinagos señoras y señores en la parte inferior también está este Bolivar Legas y yo creo que va a casar a Morgana porque Morgana ya se volvió su platillo favorito lastimosamente y Swaibarson aquí está esperando mi gente linda esa sana está esperando ahí a ver qué hacer no sé creo que estaba un poquito de FK pero ya se acaba de recuperar miren ha habido más penetración de torretas en contra del equipo rojo pero nos están ganando en PVP esto qué quiere decir si ahorita no nos ponemos las pilas no vamos a hacer nada y mi viego está en condiciones lamentables gente he tenido mejores partidas pero creo que en esta partida no he hecho bien las cosas recién estoy en nivel 9 estoy más o menos como esa sana pero voy a tratar de hacer mejor las cosas ahí estoy haciendo un poco de dinerito para armarme un poco mejor eso ha sido un poco egoísta también pero miren aquí las cosas se ponen feas yo no sé por qué diablos fui a molestar ahí no sé creo que solo quería distraerlos hasta que mi equipo llegue por abajo pero miren eso sana sigue protegiendo a su equipo apoyando y aquí me parece que Fiora va a tener que está ayudando con el tema de la visión destrozar la visión enemiga Gigi Light también está en muy mala posición Gigi Light que ahorita puede ser víctima de asesinatos no creo que la mate Famax pero lo más probable es que le salte o bien el Vittori o este horrible si no miren ese daño Sumo de Minabo va a hacer lo que quiere ahí empieza a matar a uno empieza a matar a otro por aquí abajo Fiora va a tratar de matar a ese enemigo de ahí a Velcos lo mata lo consigue pero Sumo de Minabo la mató a ella y eso nos pone en mucha desventaja lastimosamente aquí también Morgana va a morir Star Black tampoco puedo no creo que escape creo que no escapa ahí no me acuerdo bien está tratando de hacer lo posible está ralentizando a sus enemigos pero Sumo de Minabo es demasiado eficiente ya está con daño con daño muy avanzado a ver veamos que tenía hasta esa altura oh claro ya tenía esto ya tenía impacto crítico ya tenía la recaudadora y si más no me equivoco va a armar un ítem de un ítem que le va a dar más poder de ataque entonces se va a poner súper duro Bolivar sigue haciendo el tema de scouting está haciendo scouting en la jungla inferior pero miren esto gente Gigi Lyke está haciendo un poco de dinero hasta mientras Fiora va a ir detrás de él Morgana está en el centro y Crisco está boludeando allá arriba en vez que ir a apoyar a su equipo creo que ahí en ese momento ya me di cuenta de que sí tenía que hacer teamfight no me importa que no me hayan hecho caso pero no podíamos seguir siendo víctimas de esos asesinatos tan brutales así que en algún momento de estos ya me voy a unir con mi equipo para ir a pelear ya sea a morir o a matar entonces eso es lo que teníamos que hacer miren ya nos estamos poniendo en formación de defensa y vamos a empezar a pelear normalmente la regla es pelear por algún objetivo pero en este caso queremos pelear porque sentimos que nos van a pushar fuertemente la línea del medio ya que la tienen muy avanzada miren la ola está muy adentro está en nuestra contra y el sumo de mi nabo está confiado en su equipo pero ya hemos empezado a matar he hecho una mala una mala ere ahí me acaban de destrozar pero he podido hacer un poquito de stun a mis enemigos sumo de mi nabo va a ir va a tomar a fiora si fiora cae caen todos gg like peor ahí morgana va a ser solo un bocadillo para este sumo de mi nabo y como pueden ver sumo de mi nabo está haciendo de las suyas está haciendo sumo de nuestros nabos nos está destrozando ahí acaba de tomar bueno velcos acaba de tomar la torre pero sumo de mi nabo está con un dps con un dps con un dph brutal gente está haciendo un daño por hit que da miedo golpe crítico y con un poder de ataque intenso a estas alturas ya debe tener terminado el ítem que quería no lo sigue formando pero miren como destroza a los minions a ver ya acaba de salir boliver también está bajando el resto del equipo rojo se van a unir para sacar al dragón y con esto las cosas se complican mucho más para mi equipo gente el equipo azul ya estábamos molestos lo bueno es que no era nada tóxico este equipo a lo más lanzaban señales pero estaba la gente muy tranquila creo que eso es lo que me dio ganas de apoyar al equipo de que no estaban ahí con sus macanas de insultar de tratar mal nada de eso porque la verdad en esa partida yo si me lo merecía me dediqué a farmear y hacer un poco de ítems buenos pero tampoco me alcanzó digamos porque no estaba muy bien miren acaban de tomar al dragón acaban de tomar al dragón el equipo rojo lo destrozó y también posiblemente empiece otro combate si va a haber otro pvp en ese momento tomamos decisiones estratégicas y ahí me di cuenta de que era todo o nada porque ahorita ya estábamos en una situación muy penosa muy difícil prácticamente ya estaban lanzando niebla como quien dice para escapar morgana también no se atrevía a hacer frente a los enemigos porque sabía que iba a morir de uno o dos golpes la formación ya está queriendo haber un conflicto pero ese Bolivar no se da cuenta que ahí tenemos ojos estamos viéndolo Gigi Like se lanza como siempre porque él es el único que puede iniciar una teamfight y miren ahí Sumo de Minabo acaba de destrozar a la más débil del grupo y el resto está escapando pero no van a poder el Vettori destrozó a Gigi Like miren hice la peor R de mi vida eso fue una estupidez gente eso fue una estupidez lo reconozco y miren el único que está haciendo algo estratégico algo positivo allá arriba es nuestro querido amigo va a ser víctima de Sumo de Minabo pero por lo menos está destrozando la Fiora está destrozando esa torre que a la larga eso nos va a ayudar mucho miren miren este combatazo que va a haber aquí arriba Sumo de Minabo no puede contra Fiora Fiora realmente es muy buena es muy buena y lo va a destrozar lo revienta hasta mientras ellos están queriendo pero no no lo logran no lo logran ahora sí miren Fiora está haciendo dinero se va a tumbar la torre prácticamente la que dirigió este juego fue Fiora yo creo que ella se merecía si es que no lo tuvo un rango ese lastimosamente aquí tal vez no puede escapar lo logra sí lo logra escapas 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 sí tú puedes tú puedes generó distracción con los minions ahí con los cuervitos con los pajaritos y Gigi Like va a ir a tratar de defenderla a ayudarla no puede ser no puede ser Gigi Like escapa escapa mi hermano Star Black le va a ayudar la 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 acaba de destruir a la plantita y recuperó un poco de vid acaban de destrozar a Gigi Like gente Fiora, Morgana y Star Black están en fila Jean y Star Black están ahí para tratar de soportar, de resistir ese embate ya viene Sumo de Minabo gente pronto va a salir bueno ya estoy listo ya estoy nivel 11 estoy tratando de pushar por abajo pero miren Sumo de Minabo la tiene contra mí y va a ir a destrozarme en un 2x3 gente miren eso ni como escapar de ese maldito eso era una muerte seguro aquí en el centro está más interesante la cosa Morgana está tratando de hacer un poco de de PvP pero no no lo veo muy fácil muy factible ahora si Fiora con Fiora es otra cosa lo que teníamos que hacer ahí era apoyar a Fiora Fiora va a atacar fuerte miren eso es que es muy buena Fiora es muy buena miren eso miren eso gente Ari va a tratar de molestarla pero lastimosamente ella más va a morir ella más va a morir adiós Ari adiós Ari ahí abajo Sumo de Minabo está haciendo de las suyas creo que se va a cargar a la Morgana pobre Morgana veamos la única que le puede hacer frente ahorita es Fiora y mejor si tiene el apoyo de Gigi Like miren de un golpe eso fue one hit one hit gente Gigi Like y Raspamela están haciendo lo mejor que pueden allá abajo ya tomé la decisión de ir a por todo estamos tratando de cazar aquí al al Sumo de Minabo ese Ken ya estaba muy avanzadito muy evolucionado pero Fiora fue la que nos ayudó mucho era el estandarte del del equipo en el PvP porque sin ella no prácticamente no pasaba nada ahora va a pasar algo muy interesante gente y creo que esto es lo más interesante del video miren ella simple y sencillamente va a destruir esa torre ¿por qué? porque está medio quedando la señal de entrar por ahí ese Bolivar está escapando está escapando porque sabe que lo podemos destrozar Gigi Like también está yendo hacia atrás ahí hay visión tanto de nosotros como de ellos ahí en ese arbusto pero no la destruyen no sé por qué creo que están más concentrados en ir a destrozarnos Fiora también está ahí peleando miren eso Fiora está conmigo acabamos de entrarnos un poquito más queríamos entrarnos pero vamos a tratar de pelear ahí sí sí gente aquí es el momento aquí es el momento crucial miren esto aquí se puso dura la cosa y me cargué al sumo de Minabo me vengué después de tantas muertes ahí al Bolivar también destrozamos a todos prácticamente a Sana también y lo que les dije en ese momento fue hacerles la señal de que me apoyen ahí para poder entrar destrozar y hacer la magia gente miren la victoria estaba en nuestras manos pero miren esto vamos a destruir destruir la primera torre vamos a destruir este inhibidor todos están muertos gente tuvimos la suerte de destrozar al otro equipo pero ahí teníamos que seguir avanzando sin miedo aunque nos dé la torre ahí la torre me empezó a golpear pero me valió madre como decimos porque necesitaba destruir esa torre miren estoy destruyendo la otra torre nos dieron un poco de defensa ahora prácticamente no me interesa el pvp miren me voy a un costado y empiezo a atacar al inhibidor Bolivar se da cuenta de esa situación y sigue golpeándome pero ya teníamos ataque crítico y ganamos esta partida y ganamos esta partida gente porque nos pusimos las pilas al final imagínense que todo el juego hubiéramos jugado de esa manera nos hubiera ido mucho mejor que quiere decir jugar en equipo fijarnos en las necesidades del resto compartir un poco más hablar un poco más entre nosotros y tratar de tener un mejor resultado al final nos unimos y lo logramos entonces cual es la lección aprendida aquí que tienen que jugar un poquito más en equipo el pvp no te da mucho mucho margen de victoria si te ayuda a ser fuerte por ejemplo ahí Sumo de Minabo hizo muy buen pvp también Fiora marcaron la diferencia pero al final cuando haces una buen teamfight todos ponen de su parte y hasta un stun hace la diferencia hay gente espero que les haya gustado este video les mando un abrazo gigante apoyen al canal suscríbanse denle un like eso a mi me ayuda mucho no saben cuando gracias por todo y a descansar gente nos vemos pronto